Hola, mi nombre es Edgar Aponte. Tengo el privilegio de servir como vicepresidente de movilización para la Junta Internacional de Misiones de la Convención Bautista del Sur. En esta ocasión quiero recomendarles a ustedes un nuevo recurso, un nuevo libro, escrito por el pastor Clint Clifton. El libro titulado, Umbrales para la Plantación de Iglesias. En este libro no es una teología de la plantación de iglesias, más bien es como un manual para la plantación de iglesias. Si usted siente que Dios le está llamando a plantar una iglesia y no sabe cómo empezar, o no sabe con quién hablar, o cómo hacerlo, Clint Clifton en este libro recorre paso por paso lo que usted debe hacer. Él cubre temas como la familia, la importancia de la familia, involucrar a la familia en el ministerio. Él habla también sobre temas de con quién hablo, a quién le presento esto, cómo puedo coordinar y trabajar con otras iglesias en el área. Un ejemplo también es como dónde voy, dónde planto la iglesia, dónde se reúne la iglesia, en qué tipo de local, cómo hago eso, cómo recaudo fondos para eso. En fin, es sumamente práctico y con mucha sabiduría. Y una de las cosas que más me gusta de este recurso es que él lo hace eso mirando a su experiencia. Él ha plantado más de unas docenas de iglesias, él ha trabajado con diferentes pastores y plantadores de iglesias. Entonces, él mira su propia experiencia y la experiencia de otros y nos dice a nosotros cómo hacerlo de una forma práctica y bíblica. Yo les recomiendo este recurso, lo pueden conseguir en Amazon o en cualquier tienda. Y por favor, si siente que Dios les está llamando a plantar una iglesia, les recomiendo que busque Umbrales para la plantación de iglesias del pastor Clint Clifton. Espero que sea de edificación y bendición para usted. Muchas gracias. 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 Gracias.